Las actividades en la ciudad de Oaxaca quedaron semi-paralizadas por la convergencia de cuatro marchas este lunes que impidieron el tránsito de vehículos y afectaron al comercio. Por la mañana, sindicalizados de salud marcharon del Monumento a la Madre rumbo a las oficinas de la Secretaría de Salud en el Centro Histórico de Oaxaca, donde realizaron un bloqueo. Asimismo, una organización social partió de San Agustín de las Juntas a las 10 de la mañana rumbo al Zócalo de Oaxaca, afectando el tránsito. De igual forma, otra organización partió de las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, rumbo al Zócalo, al mediodía. Estos últimos bloquearon por varias horas las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social antes de realizar su marcha. La Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca reportó también bloqueos en la carretera de San Pablo, Coatlán, Miahotlán y en la carretera federal 175 a la altura de la colonia El Castillo, en Valle Nacional. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias. Gracias. Gracias.